grabar ok entonces otra vez le podemos poner el mouse ok y ahí que puse? esta es la tele no tiene antena GPS, TV, a ver el radio muy bien, ya pusimos el radio ya pusimos el DVD otra vez el teléfono que otra cosa habíamos puesto que se me olvidó Bluetooth y el iPod el iPod, ándale video música de video set música de video set music muy bien y ahora si quieres arrancate y ponemos el GPS ¿qué está sonando ahorita? es el aico ah, es el aico oye, que po... que padrísimo está jajaja jajaja que no hay que decir malas palabras ahí en... porque si no también me cortan el video jajaja que padre está no hay que hacer nada es el auxiliar no hay que ver nada conectado gps, ahora sin nada no hay que buscarlo ándale, ahí está el gps ¿mm? un DVD externo O que se yo 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 Hijo lo malo es que esta calle va vuelta de rueda Bueno ya ni modo Así le dejamos Entonces espero que Espero que el público esté contento Con lo que ha visto Este día De este magnífico estéreo A ver Ahora Una, dos Lentísimo está esto Bueno ya ni modo